Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. 1. Estudiar la preparatoria sin saber que vas a estudiar a futuro. 2. Entrar a la universidad y comenzar a cursar los estudios. 3. Titularte en la carrera de derecho. 4. Ejercer tu carrera y comenzar a escalar dentro del mundo del litigio. 5. Encontrar tus primeros clientes. 6. Comenzar a defender cada vez clientes con delitos más graves. 7. Defender narcotraficantes e infanticidas. 8. Ir a comprar café al mercado. 9. No debiste salir sin escortes. 9 de agosto 2009. Monterrey, Nuevo León. Incidente. Raquenel Villanueva. La abogada del narco. 10. Enviado por Diego Alomín. 10. Ser un vagabundo no es sencillo. Tienes que llevar a cabo muchas tareas, las cuales en su mayoría no te gustan, pero sabes que tienes que cumplir con ellas, puesto que gracias a esto, estás donde estás. 10. Tienes que cuidar tus pertenencias. Tienes que cuidar tus vehículos. Vigilar a extraños en tu territorio. Tienes que cuidar a los tuyos. Y asegurar sobre todo, que todo el mundo sepa que tu lugar, es solamente tuyo. El día ha acabado. Y después de haber cumplido tus tareas, solo te queda regresar a tu morada, y prepararte para otra semana viviendo en las calles, puesto que un perfil bajo, es lo que te ha permitido seguir con vida. Y sobre todo, no ser capturado por el gobierno. 2017. Tijuana. Incidente. Epidemio Berlunga. El vagabundo sicario. Enviado por Aldo Torres. Hoy es el gran día. El gran día en que esta nación, celebrará la festividad más importante del país. No es cualquier festividad. Puesto que hace más de 200 años, tu pueblo peleó por su libertad, y estableció este gran país. Del cual te sientes orgulloso de ser el alcalde. Te has puesto tus mejores prendas. Te has preparado para llevar a cabo el festejo de la independencia. Te acercas al balcón. Y unos cadetes te esperan con la bandera. Sales al balcón. Y procedes a gritar. Viva la independencia. Viva nuestra nación. Y viva nuestro estado. Qué bonito es ver a tu pueblo celebrando. Lástima que tu hijo no podrá decir lo mismo. 15 de septiembre 2023. Chiapas, México. Incidente. Al estar dando el grito de independencia, hijo del alcalde. Dentro del mismo palacio municipal. Mariano Rosales Jr. Enviado por Alan Carell. Eres un motociclista. Durante los últimos meses, has logrado dominar el arte de andar en motocicleta. Desde hacer caballitos. Subir pendientes muy inclinadas. O incluso bajarte con estilo. El día de hoy. Te diriges a una rodada con tus amigos. Los cuales te esperaran a las afueras de la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se fija, idiota? El que debe fijarse eres tú. Te me cruzaste de frente. Eres un motociclista estúpido. ¿Cómo me llamaste? Estúpido. A mí no me llames así. 20 de septiembre 2023. Valle de Chalco. Incidente. Por chocar y tirarlo de la motocicleta, motociclista se levanta del suelo. Y procede a dígirle cinco veces en la cabeza al conductor. Caso Lalo Cortés. Enviado por Ulises Serrano. El patriarcado cada vez se extingue más y más. Los movimientos que has realizado, junto a tu compañera de protestas, han sido bastante efectivos. Puesto que gracias a estas protestas, han logrado comenzar a alzar la voz, a favor de las mujeres. Compartiendo el mensaje de equidad de género, apoyo entre las mujeres, muerte a los machitos. Y leyes más duras para aquellos hombres que las violentan. Esta lucha no sería posible, si no fuera por todas tus compañeras feministas. Y sobre todo por tu mejor amiga. Qué bueno es tener una amiga como ella. Qué bueno es tener una compañera de protestas como ella, que te trata tan bien. Te quiere. Y te estima. Y siempre estará ahí para ti. Puesto que son aliades. 23 de agosto 2016. Perú. Incidente. Activista feminista. Esa. Por su compañera feminista. Manteniendo su cabeza de. En su baño durante tres años. Sol Sired Rodríguez. Enviado por Burján Torqui. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 ¡Gracias!